Una mujer de 26 años de edad dio a luz a bordo de un vehículo particular sobre el bulevar Domingo Arrieta luego de un caótico camino en el que la unidad motriz que era conducida por su esposo terminó chocando por alcance contra otro incidente, lo que derivó en un parto prácticamente en la vía pública. Por fortuna, tanto el bebé como su madre se encuentran bien. De acuerdo a la información recopilada, fue unos minutos antes de las 9 de la mañana de este viernes cuando el señor Pedro Rodríguez García, de 30 años de edad, salió junto a su esposa Carla Isabel Sandoval Reyes, de 26 de su domicilio en el poblado José María Pino Suárez, para encaminarse al Hospital General de Zona Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues habían iniciado ya los trabajos del parto. Toda vez que los dolores de la mujer eran cada vez más intensos, apresuró su marcha y tomó el bulevar Domingo Arrieta con la intención de llegar a dicho destino, pero justo frente al centro comercial Chedraui, la camioneta que conducía se impactó por la parte trasera contra un vehículo MG, por lo que se vio obligado a detenerse. Sin embargo, no hubo tiempo para discutir lo relacionado con el percance, pues su hijo terminó naciendo ahí y él mismo lo recibió en sus brazos, ante la mirada sorprendida de testigos y del otro involucrado en el accidente. Poco después, llegó hasta el lugar personal de la Cruz Roja Mexicana, que se encargó de la atención prehospitalaria tanto al bebé como a su madre, además de completar el traslado al hospital, donde fueron reportados ambos fuera de peligro. De lo relacionado con el accidente de tránsito, se hizo cargo la policía vial. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.